hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak hoy día vamos a estar hablando exclusivamente del jailbreak del equipo de coolstar que ya traen una trayectoria desde ios 11 12 y 13 y ahora es el turno de ios 14 en todas las versiones que ves acá con color rojo incluyendo también 14.2.1 y que va a soportar a todos los iphone todos los ipad y todos los ipod lo que vamos a ver a continuación es este jailbreak taurine podríamos decirlo tiene siete letras al igual que cada uno de los otros jailbreak que ha lanzado este equipo y si vemos un poco de su traducción para ir conociendo un poco de ello taurine 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 taurina si vemos el significado a lo mejor estoy equivocado en todo esto pero dice que es un compuesto orgánico ampliamente distribuido en los tejidos animales que interviene en la formación de la bilis y entre otras muchas funciones no sé si está realmente asociado a esto o algún toro como suena todo esto algún tipo de ganado vamos a ver de qué se trata por ahora la información que tenemos respecto a este jailbreak es que ya tienen una página web oficial taurine punto up aunque si ingresas a ella por mientras te va a reproducir un vídeo de broma y en youtube pero es el dominio al cual vamos a estar accediendo luego cuando este jailbreak sea liberado lo otro que nos mostraron ya fue la interfaz de usuario acá la puedes estar viendo que es muy similar a la que estábamos acostumbrados ya en el jailbreak pasado de odyssey y si vemos un poco de las funciones de este jailbreak lo primero estar activando y desactivando los tweets la segunda para estar eliminando este jailbreak la tercera para estar cambiando los temas cierto todo lo que son imágenes de fondo etcétera todo lo que son los créditos también de las personas que han formado parte de este jailbreak y respecto a los ajustes si bien no nos han mostrado capturas hasta ahora imagino que van a ser muy similares a los que conocimos con el jailbreak de odyssey acabemos para estar bloqueando las actualizaciones otra y también para estar mostrando una ventana con todas las letras del proceso cuando se está realizando el jailbreak y también se puede estar seteando el nos proceso que es muy importante cuando nosotros estamos descargando los sh sh te voy a recomendar este vídeo actualizado es una guía completa para todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior y si tienes un a 12 y superior también no te puedes perder este vídeo actualizado en ambos te muestro cómo incluso estarlo realizando con y sin computador y obviamente luego esos archivos lo puedes estar utilizando con future restore el tutorial para linux y también para macos ya lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo y si para windows también está disponible y lo que vamos a ver a continuación de parte de este nuevo jailbreak es una comparación inevitable que hay que estar realizando con el ya conocido jailbreak de uncover lo primero es que bueno tiene una imagen de fondo el que vemos allí atrás es linus tech es un tema que se aplicó respecto a este youtuber que tiene una cantidad no despreciable de suscriptores de 13 millones se piensa que este youtuber podría estar patrocinando este jailbreak de coolstar al igual como lo hizo en el pasado everything apple pro con el jailbreak de uncover sabemos que este youtuber en particular tiene 8 millones de suscriptores entonces hay una diferencia que podría estar obviamente favoreciendo al jailbreak de coolstar aunque en particular linus ya ha hecho un vídeo respecto al jailbreak no hace vídeo relacionado con esto en su canal es puramente tecnología pero en esta oportunidad fue el año pasado con un cover ahí en 13.5 será que lo va a estar patrocinando realmente vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo con todo esto o una segunda comparación que podemos estar viendo es que los usuarios de un cover han estado teniendo varios errores con el jetsam que es una parte de la memoria de ios de hecho vino acá fox 4 mobile diciendo jetsam jetsam en todos lados y vino coolstar y jetsam problemas nosotros no tenemos ese tipo de errores acá incluso comentó la gente de manticor así como que usuarios de un cover están teniendo allí toda la comunidad del jailbreak igual no queremos estar teniendo problemas de jetsam y dice acá con el jailbreak de manticor así que si tanto manticor como taurin no están teniendo este problema yo creo que con una actualización de un cover esto también se va a estar solucionando una tercera comparación es respecto a los usuarios de un cover cuando tenían este error que prácticamente les obligaba a estar instalando el jailbreak con alstor el medio oficial que ha establecido el equipo de punto en igual a lo que luego vino coolstar y estuvo aclarando de que el jailbreak de él se va a poder estar instalando obviamente con el método con todos los que conocemos prácticamente con y sin computador allí en windows como también en mac una cuarta comparación sería respecto al sustituto este gestor que se encarga de estar administrando toda la inyección de tweets allí con un cover también tenemos uno con coolstar que se llama lip hooker y dentro de todo lo que es esta captura podemos estar viendo que está corriendo sin problemas allí en ios 14.3 lo siguiente que vemos que también trae una opción para estar desactivando los tweets también para estarlos permitiendo allí en las páginas web estar viendo la compatibilidad de los tweets y estar teniendo todas las configuraciones allí por defecto y estar reseteando la configuración estas son cosas que no vemos en el sustituto y que sin duda van a llamarme atención para estarlo probando para ver de qué se trata todo esto incluso el y cooker añade otras configuraciones para la pantalla de inicio las aplicaciones y también todos los complementos para que funcionen los tweets así que va a estar interesante mucho más completo hay que estarlo diciendo una quinta comparación obviamente tiene que ver con el gestor de paquetes con la aplicación con la cual se instalan tweets en este caso siria que viene con un cover en el caso de taurin estaría viniendo concilio esta captura de pantalla ya no la compartieron hace unos días atrás ahí lo podemos ver estar instalando y sin duda sirio es mucho más avanzado es más bonito es más rápido de todo lo que está haciendo siria y acá lo vemos corriendo sin problemas en un iphone 12 pro estando en ios 14.3 y obviamente sirio ha evolucionado ya ha llegado a la versión 2.0 de hecho ha ido mucho más allá se ha hecho totalmente código abierto para que las personas lo puedan estar utilizando esto obviamente le va a servir a jailbreak como el de manticore o como el de rudder para que lo estén integrando en otros jailbreak en particular y sobre el funcionamiento de los tweets si también nos ha mostrado varias capturas tenemos acá a cilinder corriendo tenemos también acá a filsa que está funcionando si bien se ve acá con los iconos un poco juntos en la misma cuenta de filsa le estuvo diciendo que era un error de parte de ellos que tenían que estar actualizando su tweet el siguiente que nos mostraron era es no porque está funcionando sin problemas vemos el tema y felicidad y también instalado también vimos a otro tweet que lo creó el mismo cool star y es acá el de ventana vemos las notificaciones acá arriba y se destaca como para tener acá la interfaz de la hora lo que es la antena el wifi y la batería como lo podemos ver ahí en windows en una estética bastante interesante y también tuvimos declaraciones de parte de otros integrantes de este equipo vamos a seguir hablando acá de parte de uno de los desarrolladores que es hayden también conocido como diatrus el cual estuvo anunciando en el servidor de discorque la liberación se realizaría durante esta semana así que vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto y también vamos a ver qué va a ocurrir al momento de estarlo comparando con el jailbreak de uncover porque otro de los integrantes de este equipo que es tintar el que está a cargo del exploit estuvo aclarando que durante estos días han estado puliendo bastante el exploit del cicuta virosa para estarlo haciendo funcionar de la mejor manera con el pre jailbreak del chinito de pattern y también con la colaboración de sigusa así que esto le ha hecho estarlo llevando a otro nivel incluso no van a estar ocupando todo lo que es esta librería que ocupa un cover ahí hay cosas diferentes así que vamos a ver cómo se está comportando este jailbreak se le viene una competencia en cover y no es la única de hecho manticore fue parte de esta conversación que tuvimos junto con adán de big z wk el podcast que se publicó la semana pasada así que te lo voy a recomendar para que vayas a pasar un buen rato en esa conversación hay una parte 2 ahí en su canal que no te puedes perder ambos enlaces van a estar allí en la descripción y todo lo que vaya pasando con esta herramienta y cuando sea liberada tú ya sabes que te voy a estar compartiendo las noticias y los tutoriales en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau chau